Bueno, que levanten la mano los solteros Y los que no levantaron la mano son Sanchos, ¿o qué chico? Ok, que levanten la mano los Sanchos Sanchos, Sanchos, está en tu casa, güey, lo que tú estás aquí Aquí los que mandamos somos los hombres, ¿sí o no? Definición de hombre Atento Caballeroso Educado Detallista Sincero Trabajador Honesto Hogareño Y sobre todo fiel ¡Arriba la asamblea! Aprobado por la asamblea Definición de mujer Coqueta Celosa Chismosa Chismosa Fodonga Manipuladora Y eso que pensaron también ¿Sí o no? ¿A poco no son celosas las mujeres? ¿Cómo será que desde Adán y Eva Eva le revisaba todas las noches las costillas a ver si no había sacado otra vieja? ¿En serio? Nosotros que somos conogareños, ¿verdad muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero hoy, hoy que es día de la independencia nosotros, vamos a demostrar que somos los que mandamos, ¿sí o no? Miren, cada vez que yo diga algo, todos los hombres, todos vamos a decir ¿Ok? ¿Ok? Yo no puedo decir los seriés, pero ustedes sí Vamos a hacer un ensayo ¡Arriba los hombres! Eso fue con uno, pero tenemos dos ¡Arriba los hombres! No necesitamos de las viejas Podemos echarnos la mano al otro Si van a aplaudir que sea pareja, si no, no Y como dijo el arriero, jodlo el que traiga sombrero Como el arriero se arrepintió, jodlo el que se lo quitó Ah, no, pero no fue el arriero Como dijo la cotorra, jodlo el que traiga gorra Pues acá hacen lo mismo, ¿verdad? Ah, no es cierto, aquí puro hombresote, grandotote, romperote Una llavecita, pero va a entrar en el medio, ¿sí o no? Quiero mandarle un saludo a mi amigo que tiene su peinado de casa, el infonavit Gracias por acompañarme, ¿eh? Mira, seis metros de frente y las jardineras a un lado, ¿sí? Yo tenía ese problema y fui con el doctor Le dije, oiga doctor, por cierto, el doctor era el doctor Chirulingas El doctor Chirulingas, sí, o te curas o te curas, sí, sí, no, sí te curas Y le digo, oiga doctor, me estoy quedando pelón, ¿qué puedo hacer? Dice, no se preocupe joven Cada vez que tenga relaciones con su esposa Mótenle la cabeza Ahí ya sabía la receta Y cabello nuevo Le digo, oiga doctor, no seas chismoso, usted está igual de pelón que yo Sí, sí, pero mira qué pinche, amigo, estás en la cara El que le entendió, le entendió El que no, ya, ya, ya El que no, ya, 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 ya